Bueno Juan, coménteme cuál es el inconveniente, el problema. En este sector estamos en la ruta 3 Sur y Nicolás Pérez aproximadamente. Sí, el problema es que cuando la última lluvia, saltó la tapa y rebalsó. Y la última lluvia también. O sea que algún problema de tener acá ya está tapado porque no rebalsaba antes. Son varias bocas de cámaras de esta como la que vemos aquí. A 100 metros tenemos una, y tenemos esta, y allá hay otra. Cada 100 metros hay una. Y vienen con tapas de fierro, pero para ahí se la llevan, esto no se la han llamado. Ahora allá faltaba una que hace como dos años yo llamé, y la hicieron de material. Y eso que tienen que hacer, la de material, porque de hierro se la llevan. Se la llevan y bueno, usted también denunciaba que es un peligro esto porque es un pozo profundo. Claro, es un pozo profundo. Acá una criatura, acá hay muchos chicos, toda la gente que trabaja acá. Y vienen a la sombra, porque todas estas casitas no soportan la calor. Están todos a la independencia. Entonces muchos chicos se vienen a la sombra de estos bucalitos. Y este es el problema, que se cae acá un chico, no lo encuentra más. Usted conoce bien el problema, Juan, es vecino del sector. Sí, sí, yo vivo acá en frente, yo vivo en el campo. El aire no se puede respirar. No, 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 acá es imposible. No, es increíble. Yo no sé quién es el que controla esta cañería. Porque nunca veo a nadie yo que controla esto. Acá si un vecino no denuncia esto, quizás Juan... Sigue, sigue tal cual. Sigue, sigue así. Si no se termina, si no lo hacen, voy a volver a llamar. Porque el problema es del olor y si cae una criatura... Peor todavía. Y para qué vamos a esperar que pase una desgracia. Si esto se puede solucionar ya. Oye, mira, mira.